Música Aquí estamos, 22 años y viéndonos, ellos a nosotros. Radio Fils, felicidad. Tú no puedes salir, tienes que romper las cadenas, si es que existe tu felicidad, yo la tengo que encontrar. No importa cuánto tengas que luchar, con un fantasma que no está. Tú no puedes salir, tienes que romper las cadenas, rompiendo cadenas con el pasado. Rompiendo cadenas, se acabará por fin, esta soledad total. Rompiendo cadenas, siempre tuviste la oportunidad de nueva vida comenzar. No puede ser que el accidente aquel, borrara de tu mente amar, y del otoño aquel, con sangre y viento. Tú no puedes salir, tienes que romper las cadenas, rompiendo cadenas con el pasado. Rompiendo cadenas, se acabará por fin, esta soledad. Total. Wow, caramba! Un aplauso para el crack.